¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos acá al canal de Kowskarenitaño Hoy día quiero tocar un tema súper importante y es hablar un poquito de Pokémon Unite He estado analizando el juego y viendo otras cosas, he estado viendo algunas opiniones y todo eso y creo que no concuerdo con muchas, así que de esto se trata este vídeo. ¡Vamos allá! Ya gente, he escuchado muchas opiniones de algunas personas en general donde te dicen que Pokémon Unite es un pay to win y ya, que es un juego muy difícil de jugar debido a que hay muchos micropagos y eso inmediatamente te hace ganar. En lo que estoy totalmente de desacuerdo, porque he jugado Pokémon Unite, también he jugado otros MOBAs, por lo tanto para mí el acostumbrarme a Pokémon Unite fue relativamente sencillo, ya que es un juego muy 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 básico, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esto del tema de los micropagos? Hay muchas cosas por las que pagar muchos tipos de micropagos, dentro del mismo juego, pero hay uno en particular que es para subir tus potenciadores, hay un ítem que te puedes equipar, puedes llevar hasta 3 y esos pueden ir de level 1 a level 30, siendo que en la comparación de level 1 con level 30 es mucha la diferencia de stat que te puede llegar a dar, pero la diferencia de level 20 a level 30 es relativamente poca, ¿ya gente? así que ¿qué pasa con esto? Yo ya estoy en Ultra y he estado jugando partidas así nomás, o sea, llegué al level 20 más o menos en el juego y tengo 3 ítem a level 20 y uno a level 16 más o menos, ya esto lo hice solamente jugando, no compré nada ni ninguna de estas cosas, ya que no me gusta comprar micropagos y prefiero ir jugando yo solito, ya en ningún momento se me ha dificultado el juego más allá de lo necesario, excepto por una cosa, que es que el juego está totalmente desbalanceado y eso es lo realmente importante, porque si podríamos decir que se hizo un intento como The Pace to Win o The Pace to Fans o como se quiera llamar, pero tiene tan poca relevancia en el juego, tan poca relevancia, porque yo entiendo, o sea, ya te vas a una línea donde tú tienes sitio en nivel 10 y te toca otro que tiene nivel 30, también puede pasar en tu equipo, te pueden salir en tu equipo esas personas y probablemente pierdas o puedas llegar a una a una cosa media empatada, de no intentar morirte tanto y algo ahí como equitativo. Los ocho minutos, los ocho primeros minutos del juego son tan irrelevantes, pero tan irrelevantes, que al final solo te importan los dos últimos minutos del juego. Son donde pasa todo, o sea, pasa todo. El sub 2 que hay algo tan pero tan desbalanceado, que puedes ir perdiendo la partida 400-100, y si ganas el sub 2 puede que hagas 500 puntos de 1, y ganaste, y ganaste, y se acabó. Entonces es algo muy desbalanceado, demasiado, o sea, arriba en top tenemos un buffo que es el Rotom, que el Rotom, a ver, es un buffo tan inútil, tan inútil, porque lo haces y después el Rotom tiene que llegar a la base para hacer 20 puntos y que te deje anotar gratis, más encima. Esto tiene un límite, o sea, lo que aguante es la base que estés intentando encestar. El problema es que el Rotom es sumamente fácil de parar y aunque llegue encestar, que te lleguen a hacer como máximo 80 puntos, realmente es bastante irrelevante. Porque cuando llegas a sacar un segundo Rotom, no llega a la otra base, es muy difícil que un Rotom llegue a la otra base, y aunque llegue, también van a ser puntos bastante irrelevantes. A diferencia de lo que está abajo, que es el Dreadnought, que, a ver, se piensa que solo da un escudo a todo el equipo, pero no, también te sube de nivel, y eso es algo muy importante en este juego, ya que tener diferencia de dos niveles con alguien, te hace prácticamente algo que es automático, que tú lo mates. O sea, si yo voy en level 12 y él está en level 10 y hacemos un combate, el 90% de las veces voy a ganarle. ¿Qué otra cosa, gente? También están desbalanceados los personajes, hay personajes que no sirven para nada, y otros que son muy 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 fuertes, ya, y eso también te desbalancea quieras o no, aunque con esto no quiere decir que tú con un personaje que esté más débil no puedas ganar, no, no lo quiere decir, pero hay personajes muy muy desbalanceados, ya, eso también es otro aporte. Y eso, gente, o sea, hay cosas que este MOBA hace muy mal, muy mal, es un MOBA muy muy básico, o sea, es un MOBA para la gente que no sabe jugar MOBA, que quiera aprender a jugar MOBA, ya, para gente como yo, a mí no me costó nada hacerme con el juego, o sea, es tan básico que ni siquiera tienes que comprar, solo tienes que elegir qué habilidad ponerte, y ya, y se acabó, y levear y hacer uno que otro punto, y ya, o sea, no tiene más ciencia el juego, ya, y es relativamente fácil subir, no es muy complicado, lo que yo les recomiendo es que si ustedes empiecen a jugar desde cero, abran los tres slots de los ítems, y pónganse a jugar partidas normales, normales nomás, no se tiren al ranking vayan sacando tickets y cosas, vayan subiendo el nivel, y vayan subiendo esos ítems, ya, y también jueguen con uno o dos personajes que sean muy parecidos, ya, para que esos tres ítems que ustedes compren, les sirvan para esos dos personajes se pueden buscar una guía en internet, hay varias cosas donde ustedes pueden buscar, pero es lo mejor a llegar y tirarte a las ranked porque te vas a frustrar, encima hay que sumarle que el matchmaking es horrendo, horrendo, o sea, no puede ser que yo estando en ultra me emparejen con gente que es great no puede ser, no puede ser, o sea, es demasiado la diferencia, y si te salen en tu equipo o al otro probablemente les ganes por mucho porque sabes jugar mucho mejor, entonces, es eso, hay mucha gente que como las partidas son tan random, tan random, o sea, puedes ir ganando, te ganan el Zapdos, que es algo que la gente debe aprender, es un buffo demasiado importante como para hacerlo si tú vas ganando, se defiende, pero no se hace pero eso anda a decírselo a alguien, o sea, como tú lo dices en una partida, tus señales son súper escuetas, no puedes escribir en el chat siendo que la Switch tiene para conectarle un teclado y podríamos escribir, por ejemplo, dando un ejemplo rápido la selección de campeón del juego es horrenda porque tú vas eligiendo pokémones hacia el ladito, encima está medio ralentizado y qué pasa si agregan, por ejemplo, 30 pokémones más, por decir, no va a pasar porque van agregando de a poquito pero si en algún minuto llegan a haber 30 pokémones más, cómo vas a buscar el pokémon que tú quieres, dónde va a estar y yo pensé que poniéndolo en favorito siempre te iba a salir el pokémon al inicio, pero no es tan así así que eso gente, con este vídeo me gustaría saber su opinión, lo que ustedes piensan, lo que ustedes han vivido jugando el juego porque es muy interesante, para mí fue demasiado fácil hacerme con el juego porque estoy acostumbrado a jugar MOBA y es relativamente simple les digo gente que intenten cuando vayan a jugar partidas, intenten poner su línea, intenten equiparse bien intenten farmear y sacar nivel porque es lo más importante en este juego, el nivel lejos es lo más importante y eso gente, y que al final los dos últimos minutos del juego son los que valen realmente, sí, sobre todo si sacaste los Dreadnought es un poquito más fácil el late así que eso gente, también decir que el juego es bastante entretenido no es aburrido en sí, a lo que como las partidas duran 10 minutos te da para jugar varias partidas sabes más o menos cuándo va a terminar y eso creo que es bastante, está bastante bien hecho, está bastante bien logrado así que gente, yo les digo que sí, hay mucha gente, muchas personas, ustedes son de los que se quejan porque alguien pagó y todas esas cosas, que no, digo que esté bien, a mí tampoco me gusta para nada pero como digo, no es el por qué tú pierdes las partidas no es el motivo, el motivo real pero esas personas les digo que quizás no es tu juego porque no lo van a balancear así tristemente quieren ganar dinero de esto y cuando llegue al tema de los móviles porque por eso está hecho, por el celular realmente ahí sí que se va a desbalancear con esas cosas y mucha gente va a estar en nivel 30 con los ítems rápidamente porque el tema de los celulares es otra cosa y es otro mundo y la gente está acostumbrada a pagar muchos micropagos y es facilísimo también así que eso gente, un abrazo nos vemos en otro video y de verdad me gustaría saber su opinión en la cajita de comentarios se despide Kouske, chau chau